Pues olvidaos de Franco, que él ya está en el cielo, o en el infierno, o donde estén los franquistas muertos hablando de sus cosas, en el forocoches del más allá. Yo qué sé, lo importante es lo que está pasando aquí abajo. Y aquí se ha roto el amor de tanto usarlo. Os lo explico rápido. Este año el movimiento católico español y la falange se han peleado tradicionalmente. La falange organiza un bonito acto en la Plaza de Oriente de Madrid, el 20N. Pero el movimiento católico español se ha adelantado y ha pillado el sitio antes. Sí, son patriotas nostálgicos, pero se comportan un poco como guiris en la playa. Y a los de falange, que normalmente son de carácter así, bonachón, no les ha sentado bien. Y han hecho un comunicado acusando al movimiento católico español de convertir en repugnantes las cosas bellas que tocan. ¿Y qué ha respondido el movimiento católico español? Que no hay nada más patético y reaccionario que esos modales decimonónicos de prima donna despechada. ¡Auch! Franquistas, falangistas, ¿por qué os peleáis? ¿No os dais cuenta de que los dos sois reaccionarios? ¿No veis que el franquismo es amor? Amor y tatuajes horribles, pero lo importante, amor. Así que me he propuesto un reto, que es lograr la reconciliación entre estos dos grupos. Para ello, he llamado primero al movimiento católico español. Y no os voy a engañar, están súper dormidos. Sí, ¿quién es? Hola, buenas. Mira, te llamo por lo de la concentración que he visto del 20N que hacéis en la Plaza de Oriente. Sí. Es el movimiento católico español, ¿no? Sí, sí, es aquí, sí. Ah, vale, es que mis colegas, ellos somos como unos 15, pero queremos ir a la manifestación, al movimiento. Lo que pasa es que hemos visto que la gente de falange como que está enfadada. Estos son pequeñas querellas de familia, ¿sabes? Que no entiendo por qué se han enfadado. Pues porque este año el acto lo hemos solicitado nosotros, anticipándonos a cuando lo suelen solicitar ellos. Y el año pasado lo que ocurrió fue que ellos unilateralmente decidieron hacerlo. Incluso ellos solos, con sus propios sagradores y a su manera. Ya. Su manera incluye una serie de cosas, de mutilaciones, del ritual que siempre ha tenido la Plaza de Oriente. Claro. Como, por ejemplo, la bendición y oración por los caídos. No querían hacer eso. Como la bandera de España con el ángel de San Juan. Como la bandera carrista tradicionalista, que es una de las banderas de la cruzada. Como el canto de la Mendi. Claro, todos esos son para nosotros elementos muy importantes del 20 de noviembre. Si quitas eso es una merendola. Se convierte en nada eso. ¿Y no crees que pueda haber problemas ahora que la policía la maneja un poco el coletas? ¿No crees que pueda haber problemas con el gobierno bolivariano? ¿Con la concentración? Bueno, no creo. Lo que pasa es que siempre vienen, por ejemplo, suelen aparecer las FEMEN y cosas así. ¿Qué dices? ¿Aparecen ahí de repente? Sí, sí, sí. En bolas, directamente. La han hecho ya dos años. Las de FEMEN, yo es que siempre he tenido esta duda. ¿Van desnudas desde casa o se desnudan allí? Claro, se desnudan allí, ¿no? Se desnudan. Vaya liantes. Pero todavía habría tiempo de, si la falange se vuelve hacia atrás, a lo mejor va con una minicadena debajo de vuestra casa y pone música que os mole y de repente os vuelve a conquistar. Eso no es el estilo de la falange tampoco. No podríamos hacer las paces ahora, siendo que el 2020 está cada vez peor, cada vez quedamos menos, ya no queda nadie de los de antes, los que hayan cambiado. La falange sabe perfectamente que somos camaradas. Lo saben, ¿no? Ellos lo saben. O sea, que hay esperanzas de que este año no, pero el siguiente sí que estaremos unidos, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí. Es lo que debe de ser. Me quedo tranquilo porque es que vaya año que empezó con lo de Kobe Bryant, luego coronavirus y ahora esto. Pues muchas gracias. Nos veremos en la Plaza de Oriente y España una y libre y eso. Y grande. ¡Ah, y grande! Muy bien. Vale, muchas gracias. Venga, un saludo. Hasta luego y que haya amor. Ya lo es. Todo parece roto entre el movimiento católico español y falange. Al final España no se va a romper ni por Cataluña ni por Euskadi, sino por la extrema derecha. Así que solo podría hacer una cosa, comprar cinta americana para regarla, pero como es extranjera y no les iba a gustar, decidí mejor llamar a falange. Falange Española. Hola, buenas. Miriam, le llamo porque somos un grupo de amigos, como 10 personas o así, y estamos pensando en ir como todos los años a la Plaza de Oriente, pero ahora acaba de leer que no hay reunión en la Plaza de Oriente. Nosotros no. Falange no organiza nada en la Plaza de Oriente. ¿Qué es lo que pasa? Pues no lo sé, que se ha adelantado el movimiento católico. Claro. ¿Y qué ha pasado? ¿Les han robado la plaza? Claro. Y yo he llamado antes al movimiento católico a ver qué hacían ellos y me ha estado hablando de los problemas y me parecían todos un poco tontos. Me decían que estaban enfadados porque poníais vosotros la cara al sol después del himno, cositas así. Sí, sí, para que te des cuenta. Claro, era un acto falangista, ¿me entiendes? Claro. Ellos quieren poner Loria Mendy, quieren poner... Claro, que ellos son del movimiento, ¿me entiendes? Pero no se puede poner cara al sol, luego el himno, luego el cara al sol y luego el himno y que no gane nadie o las dos a la vez para que termine las... Yo qué sé, es que son tonterías, que terminen las dos sonando a la vez. Sí, mira, no lo sé. ¿Crees que se les solucionará lo que ha pasado con el movimiento católico o qué va a pasar? No sé, no creo. Ellos que vayan a su historia y nosotros a la nuestra. No tenemos nada que ver con ellos. ¿Pero hay alguna disputa seria o son riñas de hermanos? Son tonterías, son tonterías. Son riñas familiares, ¿no? Lo que pasa que, bueno, partiendo de la base, que nosotros no somos franquistas, ¿me entiendes? Claro, claro. Ellos están siempre con la guerra civil, el movimiento y con Franco, pues claro, nosotros nos desmarchamos. Se ponen pesados, se ponen... Falangeno franquista, vaya, entonces... ¿Y dónde se queda entonces? ¿En Génova? Ah, en Génova, sí, a las 7 en la iglesia de Santa Bárbara. Vale, lo único que es que Génova es grande, entonces, para reconocernos cómo hacemos, nosotros vamos a ir con la mano en alto y la bandera de España, claro. Pues nada, pues estar allí, si vas por allí ya nos vemos. Eso es, venga, gracias, que el franquismo es amor, hay que unirse, el afalanje y el franquismo. No creo. Bueno. Bueno, bueno, no, es que eso es... vaya, es que no. Bueno, venga, ya nos vemos por allí. Venga, que viva España, ¿eh? Venga, arriba siempre. Venga, venga, arriba ahí. Ya lo veis, todo estaba roto entre la falange y el movimiento católico español, y eso que habían conseguido montar algo que les gusta mucho a los dos, un pollo. Es una pena, pero la España que dejó Franco ya no es una grande y libre, son dos pequeñas y muy enfurruñadas.